Sí, expulsenlo. Tranquilo, chicos, yo me encargo. ¡Aaah! ¡Siete! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Diez! ¡Nueve, ocho! ¡Siempre! ¡Calla! 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 ¡Si he cansado de andar, no quiero avanzar! ¡Mi corazón roto va a parar! ¡Yo nunca pensé en estar sin ti! ¡Me cuesta creer que ahora seas así! ¡Yo quiero dormir y nunca despertar! ¡Estar junto a ti en mis sueños sin fin! Esta parte está muy bonita 100.000 personas Estaba para récord Estaba para récord En la body Bro, ¿y por qué las X? Porque se murió Está muy triste Cuando estás triste te salen X en los ojos A mí me salen X en los ojos Cuando la trapeo Tu gran cameo, Flex Ya has muerto, ya está Ah, me morí No manches Así salió Lucas Si No morí Si se escucha de por ejemplo Muy bien Si me morí al parecer ¿Por qué saltaste como bomba? No me crees Me gira, me gira el guión Soy de los países arancos Hola Una vez más Te extraño a morir Vándalo, bro Se hizo la aparición Ay, bro, dos vueltas Lo vemos ahí en la peli Bro, Mike, pero esparta que vamos a saltar de adelantada Si Se me quedó vivo trollino Vivir sin miedo Fue mi elección Perderlo todo La condición Ya se inicia mi chat poniendo F Pero ahora me doy cuenta De que quiero estar de vuelta Reacciona, pero Por su cuenta Si, porque lo sacamos Solo con eso sobrevive ¡Chao, mal de chocolate! ¡Qué mal de recito! ¡Qué horrible debe estar eso! Bueno, bueno, bueno Y le encuentras ahogado en el bosque De chocolate Con la boca llena de fumas Con la boca llena de fumas Solo tenía que estar feo que el perro se vaya Al tercer día volvió por comida No, Toli Dice, no, morro Mira Está maldito Compa, ya está muerto Mira, yo no les ha gustado ¡Adiós! Bye, bro Se parece que dice que venganse Bro, ¿por qué Mike sale en todos sitios? Se perdió en el bosque Su nombre es Mike Por favor, ayuda Ah, bueno Ah, bueno No, bro Cuánto da recompensa Porque yo ya lo encontré Está aquí en llamada Bro, agradecimientos a John23 Que veo ahí Se lo merece Se lo merece Gracias Gracias Duro que me le ha estado En el incidente Se lo ha hecho Te puse Pero en otra cosa Ah, ¿ya se acabó? Sí, ya está No, 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 no Gracias.